Señor Presidente, en el recurso de enumidad 1537-2014 procedente del Callao, número 8 en tablilla, ha concurrido a informar por el término de 5 minutos el señor abogado, doctor Tuya Jara César, por el imputado Sánchez Iparraguirre. Muchísimas gracias, señor Presidente, señores vocales, muy buenos días. Gracias. Señor Presidente, en representación del señor Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, esta defensa va a exponer los motivos por los cuales solicitamos su digna sala que viene de confirmar la sentencia venida en grado por la cual se absuelve el patrocinado emitida por la sala del Callao, impugnación que ha sido interpuesta por el Procurador Público, mas no así por el Ministerio Público, quien en el acto de lectura de sentencia manifestó su conformidad, siendo de la misma opinión el Fiscal Supremo en lo penal. Señor magistrado, el hecho delictivo, el contexto delictivo está, data del 21 de abril del año 2009, fecha en la cual se interviene a la señora de Elisa del Carmen Bardal Estrauco pretendiendo exportar cuatro latas de palmito conteniendo en su interior drogas. Este es el hecho que fue materia de investigación por la cual dicha persona en agosto de ese mismo año es sentenciada al haberse acogido la terminación anticipada del proceso. ¿Por qué se le vincula mi patrocinado, Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, con ese hecho? Se le vincula en base a la declaración de esta persona, quien relata que días previos a su intervención, esto es el 18 de agosto y el 20 de agosto, una persona a quien habría conocido o a quien habría visto, a través de una persona denominada Rosa, a quien lo identifica, lo habría llevado a mediación de la Plaza San Martín, en el cual encontró a dos personas que lo llevaron a su vez a un estacionamiento a los alrededores de la Plaza San Martín y subieron a una camioneta negra de una cabina medio viejita, con la cual se apersonaron a hacer las compras de las conservas de palmito. Es en base a esta sindicación, señor ministro, que el personal policial realiza una investigación y llegan a una playa de estacionamiento ubicada en la avenida Belén, en el centro de Lima. Y concluyen que el vehículo descrito por la señora había estado dentro entre el 17 y el 21 de agosto de 2009. Señores magistrados, después de este hecho, después de identificarse al propietario del bien, se le vuelve a tomar la declaración a la señora Trauco y ella, a nivel policial, manifiesta que el señor Víctor Sánchez y Parraguilas fue una de esas personas que estuvo el día de los hechos. Esta versión, señor magistrado... Bueno, por favor, acabe. Corto, señor. Señor magistrado... Es un principio acusatorio por lo que estoy viendo, ¿no? Así es, señor magistrado, solamente apeló el procurador público. No, el procurador no es como determinado. Conforme, señor magistrado, con la sentencia absolutoria. Termino, señor magistrado. Este hecho, señor magistrado, que es lo que incluye el mediodía del asunto, el vehículo de proveedores patrocinados, señor magistrados, que fue, supuestamente, la policía ya la acudió que fue ese, es un vehículo, señor, que era nuevo, de doble cabina, y que no coincidía, señor magistrado, con el relato y la descripción que la señora Trauco en su momento realizó del vehículo al cual le había subido. Otro dato, señor magistrado... ¿Puede acabar? Sí, señor magistrado. Este, otro dato, más dos datos, señor magistrado, se lo... era categórica, que mi patrocinado nunca había sacado su vehículo de la cochera, que no había ido a comprar el... la consejera de Palmito, y además, el día 18, estuvo abocado a hacer gestiones propias de su actividad de minero, y el día 20, supuestamente, que había acompañado, estuvo en la SUNAT, señor magistrado, y en autos obra, los trámites que realizó en la SUNAT, como es la obtención del SOAT, que es un trámite personalísimo. Por esta consideración, señor magistrado, solicito a vuestro despacho, se sirva a confirmar, de conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo, la sentencia por la cual se asuelve el patrocinado Víctor Orlando Sánchez y Parraguerra. Gracias, abogado. Gracias, vamos al voto. Siguiente. Señor presidente, en el recurso en unidad 2730-2014, procedente de Lima, número 11, en tablilla, ha concurrido a informar por el término de cinco minutos el señor abogado, doctor Maxwell Rivera Santiago, por el procesado Tostano-Taipe. Señor presidente, señores miembros de la sala, se le imputa a mi patrocinado haber participado en el delito de colaboración de terrorismo, en el mismo que se detalla de que él había conducido un auto Station Vago, color verde, con las cuales traslada a varios integrantes de esta organización terrorista. Esto fue en el año 2005. Asimismo, también se le imputa a mi patrocinado que en el año 2007 sirvió como guía para que se hiciera una acción en contra de la mina de cobrizo ubicada en Huancabelica. En el año 2008, en el mes de agosto, también participó, dicen, de una acción armada contra la base de la PNP de San José de Sexe. Pero, a nivel del juicio oral, se ha logrado determinar de que los cuatro colaboradores eficaces que participaron como testigos de estos actos delictivos han ingresado en contradicciones al haber establecido, en cierta manera, argumentos totalmente distintos a los que habían manifestado a nivel policial. Es así, por ejemplo, en cuanto se refiere a la estatura de mi patrocinado, decía, uno de los testigos claves decía que tenía un metro setenta, pero, de acuerdo a la corroboración y lo que se tiene en la ficha renie que obra en el expediente, mi patrocinado tiene una estatura de un metro cincuenta. Es más, también, dentro del proceso, uno de los colaboradores eficaces manifestó de que mi patrocinado prestaba el servicio de transporte público de Churcampa hasta Huancayo y que decía que tenía licencia de conducir y era propietario de una camioneta Station Vago. Pero, sin embargo, nosotros, dentro del juicio oral, hemos logrado acreditar que existe un certificado negativo que obra a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, certificado negativo de propiedad vehicular. Asimismo, también, tenemos un récord de conductor negativo que obra a folios doscientos. Asimismo, también, debemos establecer que mi patrocinado está impedido para poder conducir vehículos porque tiene una deficiencia en los miembros superiores, lo que le impide poder realizar, sobre todo, el transporte de vehículos. Si nosotros nos vamos al sentido de que habría participado o colaborado conduciendo vehículos en zonas rurales, debemos establecer que no se puede porque él tiene deficiencia física y asimismo también estos caminos son turtuosos y a alta velocidad es imposible que él pueda conducir. Por esta situación es que solicito a este colegiado que se confirme la sentencia absolutoria a favor de mi patrocinado. Señor presidente, en el recurso de nulidad treinta treinta y cuatro dos mil catorce, procedente de Ancash, número trece en tablilla, ha concurrido a informar por el término de cinco minutos la señorita abogada Verónica Flores Neira por la Procuraduría de los Delitos de Corrupción de Funcionarios. Término concedido, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, voy a ser muy breve en este informe. Como bien lo he indicado, es un incidente de excepción de naturaleza de acción. ¿Qué ha ocurrido? En el presente caso, se viene a investigar a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yumpa, esto es en Ancash. Estos funcionarios a su alcalde y al gerente municipal se los investiga por adquirir un predio de una persona que fuera trabajador antes de la municipalidad. Pero, ¿cuál es lo que se cuestiona en esta adquisición? No se realiza un proceso de selección, es una adquisición directa, por más que el predio costó 14 mil soles. No se realiza una cotización al predio, es decir, no sabemos si el predio fue adquirido de manera correcta o al precio justo. Es más, ni siquiera se analiza el predio y no se sabe si este predio que fue adquirido sirve para los fines de la adquisición, porque se quería construir un cementerio y el predio adquirido no reunía las condiciones. Y, ¿qué es lo más grave? Es que ni siquiera se verificó que la persona que figuraba como vendedor del predio, es decir, el antiguo almacenero de la municipalidad, era el real comprador, era el real, disculpe, propietario del inmueble. Por estas irregularidades que las he explicado de manera sucinta, es que se decide investigarlos por los delitos de peculado, negociación incompatible y colusión. Es así que al interior del proceso desuncen una excepción de naturaleza de acción. Como bien sabemos, la excepción de naturaleza de acción se vea para lo dispuesto por el artículo quinto del Código de Procedimientos Penales. Ellos señalan que los hechos que se vienen investigando no constituyen delito. En base a ello, la sala resuelve y les da la razón y declara fundada la excepción. Pero, ¿cuáles son los argumentos de la sala? La sala dice, no hay colusión desleal porque no se ha demostrado el acuerdo. Dice, no hay peculado porque no se ha demostrado la apropiación. ¿Qué más señala? No hay negociación incompatible porque no se ha demostrado el interés. Como pueden ver, estamos hablando de argumentos de fondo que no deben ser analizados en un incidente, en una excepción de naturaleza de acción, sino al momento que la sala emite una resolución final sobre la responsabilidad o irresponsabilidad penal de los procesados. Por estos argumentos es que el Fiscal Supremo opina porque se declare a ver nulidad la sentencia recurrida y reformándola se declare infundada la excepción. En mérito a ello es que asumimos estos argumentos y pedimos muy respetuosamente a vuestra ilustre sala que se declare a ver nulidad la sentencia recurrida y reformándola se declare infundada la excepción de naturaleza de acción. Lo que aquí ha venido es una excepción de naturaleza de acción. Sí, una excepción de naturaleza de acción. Dicho de otra forma, una excepción de naturaleza de tipo. De tipo, exactamente. Digamos que levantar la voz es un delito de... Eso no es delito. Exactamente. Pero, por lo que me está explicando, decir que no está aprobada la acción o que... Ese es un argumento de responsabilidad. De responsabilidad que debe ser analizar, no un incidente. No un incidente de ese tipo. Eso es lo que estoy escuchando. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. A causa al voto. Señor Presidente, en el recurso de nulidad 2179-2015 procedente de Lima, número 15 en Tablilla, ha concurrido a informar por el término de cinco minutos la señorita abogada, doctora Llamoja Hilares Yuliana, por el imputado Osorio Segura. Señores magistrados... Por el texto concedido, abogada Llamoja. Ok. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Presidente. Señores miembros de esta ilustre sala. El motivo de la nulidad, ¿sí? Se plantea frente a la sentencia anticipada de fecha 29 de abril de 2015 en mérito a que, a la confesión sincera de Osorio Segura, acusado por robo agravado, ¿sí? Las causantes, las causales agravantes corresponden a los incisos 3, 4 y 7. Esta persona fue sentenciada en razón de lo antes mencionado, seis años de pena privativa de libertad y el pago de 500 soles por concepto de reparación civil. ¿Sí? Lo que solicitamos mediante el presente recurso de nulidad es, valga la redundancia, la nulidad de la sentencia en función a que en dicha sentencia no se efectuó una correcta aplicación del sistema de tercios. Como se puede ver, señores magistrados, en el caso en materia de autos existen circunstancias agravantes, la 3, 4 y 7, previstas en el artículo 189. Existen circunstancias atenuantes, comunes o genéricas, que tienen que ver con la edad del señor Osorio, 18 años a la fecha de la comisión del ilícito penal. También se tienen que considerar las condiciones personales, los fines de prevención especial, y también se tiene que considerar, bueno, ya había mencionado la edad del señor, y también tenemos dos reducciones punitivas por bonificación procesal. La primera que corresponde a la tercera parte, reducción de la pena de la tercera parte por debajo del mínimo correspondiente a la confesión sincera, y en lo que corresponde a la terminación anticipada, un sexto por debajo y que se tiene que sumar a la reducción que se efectúe en relación a la confesión anticipada. Tomando en consideración eso, señores magistrados, aplicando la confesión sincera, que sí corresponde al caso en materia de autos, el nuevo máximo de combinación penal sería entre dos días, de acuerdo al artículo 29 del Código Penal, dos días y como máximo 12 años. Aplicando una adecuada, el sistema de tercios, un sistema de tercios adecuado, tenemos que el primer tercio corresponde a una pena no mayor, no menor de dos días ni mayor de cuatro años, redondeando las fechas. El segundo tercio correspondería a una pena no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y el tercer tercio entre una pena entre no menor de ocho años ni mayor de doce años. Al existir circunstancias agravantes y atenuantes, la pena que le correspondería a mi patrocinado sería entre no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Ahora, ¿qué existen circunstancias atenuantes y agravantes? Existen cuatro circunstancias atenuantes y existen cuatro circunstancias atenuantes y tres circunstancias agravantes. Realizando, digamos, una correcta compensación. Doctora, por favor. Sí, terminó, terminó. Si vamos a hacer un tema de matemáticas, vamos a demorar. Sí, sí, doctores. Lo concreto, doctora, es que su patrocinado ha aceptado su responsabilidad. Efectivamente. ...conformada. Efectivamente. Solamente podríamos discutir si es una cuestión atípica, pero acá hay un asalto con otra persona a un menor de edad, le roban dos celulares, dinero, etc. Y por eso es que lo condenan a su patrocinado con tres agravantes, los tres, cuatro y siete del artículo 189. Y sin recurrir al sistema de tercios, que de verdad para mí particularmente es un sistema que debía ser eliminado, le han puesto seis años. Efectivamente. Siendo la pena mínima doce. ¿Todavía eso quiere que le bajen de seis años? Doctor, sí, con el debido respeto. Lo que ocurre es que si nosotros hablamos, no es cierto, de una actividad judicial racional, entonces la culpabilidad tiene una relación directamente proporcional con la pena justa o con una pena que corresponde al hecho materia de análisis. Entonces, es por eso que se aplica ese sistema de tercios, porque lo que buscamos es que la discrecionalidad que aplican los jueces no sea confundida con ciertos rasgos de arbitrariedad. Se exige un mínimo de discrecionalidad, pero no podemos pensar que eso es una simple un simple ejercicio aritmético, porque así se trate de tres meses, así se trate de diez días, veinte días, eso ya supone, ¿sí?, el exceso a lo que correspondería... Doctora, por favor, de nuevo, le parece arbitrario que un asalto a un menor con arma de fuego, claro, al final se demostró que no era real, pero era una pistola para el paraacarabero, y un menor de seis años, y le han puesto seis años, le han bajado prácticamente el cien por ciento de la pena mínima, ¿y usted qué quiere? ¿Tres años, dos años, qué? ¿Cuál es su propuesta, doctora? Porque... Sí, sí, doctor, lo que aquí la defensa propone es que, de acuerdo a una correcta aplicación de este sistema de tercios, la pena que le correspondería a mi patrocinado sería como máxima una pena de cinco años, tomando en consideración esta aritmitización que parece quizás superflua, pero en realidad sí es importante porque hablamos de la culpabilidad, sí, en una relación directamente proporcional a una pena justa. Eso es lo que solicita la defensa, y en ese sentido, señores magistrados, la defensa solicita, pues, la nulidad de la sentencia recurrida y la disminución prudencial de la pena. Gracias. Señor presidente, en el recurso de nulidad treinta y seis treinta dos mil catorce procedente de Lima, número dieciséis en tablilla, han concurrido a informar por el término de cinco minutos los señores abogados. Doctor Pedro Vidaure Cuculiza, por el imputado Novoa Blas. Doctora Guerrero Torres Griselda, por el imputado Ardiles Dueñas. Doctor Montesa Ordóñez Jorge Luis, por el imputado Bazán Domínguez. Asimismo, los procesados Novoa Blas, Ardiles Dueñas y Bazán Domínguez solicitaron informar sobre hechos y se les concedió por el término de cinco minutos. Con la venia, con la venia de los señores abogados vamos a escuchar por su orden a los señores Novoa. Señor Novoa, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, buenos días. Hace un mes antes que en el mes de octubre del 2011 fui secuestrado por un grupo de policías y me llevaron al cono norte. Me tuvieron toda la noche hasta la madrugada del día siguiente donde yo vi que se quedó dormido el que me estaba cuidando cerca al adinandro de Los Olivos, en un parque. Entonces, intenté salir, salí y me agarraron y en el forcejeo la arma del policía se disparó que casi le pegó a la cabeza. Entonces, por el ruido salieron los vecinos y los policías me pegaron. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos querían que le pague 100 mil dólares porque estaban convencidos de que yo me había quedado con medio millón de dólares en un caso del 2007 de dos toneladas y media de cocaína donde yo era el chofer de uno de los supuestos jefes que ahora está muerto cuando hubo un accidente en México. Entonces, ellos estaban convencidos de que yo tenía el dinero y me estaban pidiendo 100 mil dólares. Después del accidente que pasó con el arma terminamos mal, yo me molesté ellos también más que yo, nos amenazamos porque yo también me puse furioso y me dejaron ir. Un mes después, cuando yo estaba parado delante de una clínica acompañando a unos extranjeros vi que se acercó un carro contra el tránsito y me llamó la atención porque estaba contra el tránsito. Entonces yo le dije al señor, está contra el tránsito y me acerqué porque no me entendía en eso vi a unos que estaban con gorro, así sospechosos parecían rateros y sacaron armas. Entonces yo me eché a correr pero no mucho ahí nomás me arredujeron me llevaron al auto y fuera del auto había unos paquetes. Entonces, a una cuadra vive mi hijo a una cuadra de lo que estaba pasando y el huachimán le avisaba a mi hijo que yo estaba detenido con unos policías y mi hijo vino. El jefe del operativo jefe o no sé, policía me dijo bueno, acá está el papel tiene que firmar porque si no voy a meter preso a tu hijo mi hijo tenía 21 años en ese tiempo y sabemos donde vive y también vamos a meter en la cárcel a tu esposa. Entonces firme estos papeles de todas maneras si tú no tienes que ver nada ¿por qué tienes miedo? Entonces firmé los papeles y bueno para abreviar este es verdad que tengo el caso de las dos toneladas pero está en revisión porque hay este declaraciones de los presos donde dicen que yo efectivamente era solamente el chofer del tío y el tío no tiene nada que ver en esta droga en este caso en el último caso los mexicanos que estaban presos supuestamente los organizadores han quedado sueltos entonces si ellos a ver usted ya está yéndose a otro proceso no no le digo porque esto tiene que ver con lo otro ya pues por eso a ver usted es Marino Novoa si usted en la seguridad peruana a ver le voy a decir lo que la sala ha dicho para condenarlo a ver si usted nos aclara bueno en primer lugar usted estaba requisitoriado por droga este no es el primer caso usted estaba requisitoriado por droga entonces la policía monta un operativo y con presencia de la fiscalía realiza el operativo ni siquiera la policía solita sino con presencia de la policía de la fiscalía entonces se encuentran que usted estaba coordinando con mexicanos etcétera a ver y que al momento de su intervención de usted usted se identificó con otro nombre es verdad usted se identificó como José Gregorio Castillo Oberman entonces usted no usted pues es Marino Novoa Blas y usted se identifica con otro nombre para empezar ya irregular segundo usted estaba con un pasaporte venezolano si ya pues entonces está con otro nombre está con pasaporte venezolano mediante el cual usted no es Marino Novoa sino es Castillo Oberman no etcétera y luego también hay el tema de las llamadas telefónicas ¿qué teléfono celular tenía? el 9809-655-615 o el 9642-03241 no se acuerda pero bueno y esto ha sido investigado y en estos dos teléfonos se han este digamos este se han hecho comunicaciones entre usted y Ardiles Dueña que es el chofer que también dice que es inocente etcétera no a él nunca lo he llamado no lo conocía bueno pues entonces la policía le ha hecho un seguimiento hay fotografías etcétera etcétera y más con todas las cosas que yo le digo usted es inocente no usted es inocente pues o sí sí soy inocente ya bueno entonces aclárenos por qué otro pasaporte por qué otro nombre etcétera porque en el caso que el primer caso le digo si es verdad me estaban buscando entonces yo la verdad quería irme hasta el país y me había sacado un pasaporte para irme era verdad y luego como le digo la policía a mí me ha secuestrado y me han estado pidiendo plata me han estado pidiendo porque ellos creían que yo me había quedado con medio millón eso no es verdad entonces terminamos mal y luego me ha parecido con este con este caso pero en ningún momento yo he coordinado nada ni ni este ni tengo que ver nada con esto ni con lo otro buenos días disculpenme gracias por por brindarme la oportunidad señor yo estoy muy loca yo soy un taxista ya más de 20 años trabajo en una discoteca reconocida legalmente yo estoy autorizado ahí por las circunstancias me conocí con una persona que me recomendaron y yo hice un transporte para hacer el transporte yo estoy acá preso y no es verdad que yo tengo una cuestión yo no conozco justo el día de la intervención no lo conozco antes nunca ha habido una comunicación con el señor ahí están mis teléfonos tienen los teléfonos señores que yo tengo yo me dedico para ayudar a mis padres yo soy una persona enferma taxista ya 20 años reconocido nunca he tenido problemas con nadie no tengo antecedentes me decimos me tengo coordinador yo nunca he coordinado nada no tengo nada ni piden nada para que me vean que yo soy organizador yo lo que he hecho es un servicio quizás me quede confiado pero hice un servicio y puede ser yo estoy acá yo puedo decir yo que valore no me ha dado mis pruebas mis testigos que vinieron a hablar por mí del juicio y me juicen en base a señores que no están acá y la misma sala las ha dado este libertad yo por eso estoy pidiendo la nulidad del juicio que lleve un nuevo juicio para que valore todas mis pruebas 15 años señor yo soy docente señor para que lleve el juicio porque si usted no va a durar todas mis pruebas a ver presidente a ver señor Ardile usted dice que es un chofer de la discoteca etcétera pero pues la discoteca no tiene choferes usted estará afuera ofreciendo servicios cualquier chofer que está en un aeropuerto o lo que fuera disculpe señor pero no somos cualquiera ya pues pero usted no es empleado de la discoteca usted es una persona que ofrece taxi al exterior de la discoteca señor ¿correcto? no no es correcto porque nosotros estamos inscritos en la discoteca y la discoteca nos recomienda a nosotros somos 15 pero no son personales de la discoteca pues simplemente la discoteca dirá si ellos son conocidos y punto nada más igual que los que hay en el aeropuerto si no usted tendría pues planilla usted sería pagado entonces la discoteca le pagaría a usted para que transporte gratuitamente a los clientes de la discoteca cuando se retiren básicamente la discoteca nos recomienda a nosotros por seguridad que yo otra persona pues bien pero usted pues aquí está aparece por lo que he leído de la sentencia que usted ha tenido llamadas telefónicas con el señor ningún señor lo puede corroborar pero acá aparece usted ¿cuál de los teléfonos le pertenece a usted? el 9809-65615 o el 964203-241 ninguno ninguno bueno aquí aparece que está deslacrado y todo parece que ustedes han mantenido correspondencia otro tema que la sala invoca es que usted estaba encargado de recepción de dinero para actividades de tráfico por supuesto que la empresa Perú Express Servicios Internacionales a través de su representante Mona y Gran ¿usted ha recibido dinero ahí? no lo he negado señor no lo he negado tampoco no lo ha negado no lo he negado ¿por qué? ¿no lo ha negado ¿qué es esto? porque la discoteca va a muchas personas extranjeras pues pero para que usted siempre me da el favor de recibir un dinero que no lo veo mal de recibir dinero no solamente usted transportes taxis sino que le decían ¿sabes qué? me van a mandar plata por Mona y Gran y usted se iba a cobrar me daban un buen hecho por eso yo en la discoteca hay muchas personas extranjeras me piden el favor ¿sabes qué? me piden una plata ¿y qué es una plata? me piden dos mil tres mil soles y me dan por todo es un servicio y me están pagando yo no veo nada malo no lo vi nada malo por si es una plata ¿qué cantidad? ¿ve la cantidad que son? segundo ¿quién llevaba la caja con la droga con los 16 kilos de colidrato? ahí me lo cargaron para llevar una caja para llevar una caja no sabía que era no sabía que era ¿y cómo le entregaron? un cliente que usted no sabe cómo se llama le dice en la noche en la discoteca ahí te encargo en tu taxi una caja una caja y usted no sabe qué hay en la caja y al día siguiente usted lo va a entregar usted me da algo para llevar yo me quedaba con la caja en su carro yo no me he llevado mi malete y lo he llevado a su casa a mi casa y yo entregar al día siguiente y yo entregar al día siguiente y yo a otro sitio donde me han dicho señor un Toyota Corona en el 95 en Saguan en Las Flores en Sanidad en Alto ¿a los señores no? yo lo vi el día el día de la intervención los intervinieron ahí a todos ¿y usted tiene que esta chista no solamente estaba en realidad estaba reconocido por la discoteca una especie de garantía así es yo trabajo más de 20 años ¿y usted tiene que ir a los clientes de la... somos 15 personas que trabajamos ahí y siempre nos ganamos la comida de los clientes somos extranjeros ¿y usted tiene la confianza de la... de la discoteca señor además ¿y llevaron cosas que ellos después de cuando nos encargaban llevar a la... sí o sea nos ganaron la confianza y me decía señor lleven claro le habían salido en ebrios cualquier... señor me dijeron por favor lleva esta caja y te voy a llamar para llegar a tal sitio ¿un momento durante el proceso no ha reconocido usted saber que estaba llegando no ha reconocido nunca la reconocido la caja era imposible de eliminar estaba en la clara señor estaba sellada ¿y usted no so que yo nunca me ha no señor cuando yo llegué a hacer una revista que no me ha llevar porque vi que revistas encima no me dijeron otra cosa inclusive el día que el fiscal y el día que me intervinieron nos llevaron a la casa y me dijeron firme esto que no te preocupes que sabemos que tú eres taxista el policía me dijo eso que tú vas a hacer el problema pero firme como testigo entonces yo firmé señor y yo le dije esto que esto es droga ¿y usted de dónde llevaba esa mercadería o ese paquete? me lo entregaron justo en mi casa me fue donde vivo abajo un grifo caía en la puerta de la casa me dijo lo tomas de mapa porque lleves a pueblo libre y le vas a dar la dirección ¿no en la discoteca? no en la discoteca no señor ¿ah? en la discoteca no ¿eso era una actividad para leerla? como digo señor yo trabajo en la discoteca y me ganó confianza con los clientes y en eso los mismos señores que me voy a declarar son personas medio de una empresa bandera grifo cuando me encargan cosas selladas y tengo que llevar a otro sitio no voy a preguntar yo que estas llevan señor son familias son personas empresarias que me dan eso señores tardiles le dijeron bueno a uno le encargan como taxista una caja porque ahorita sabes que me voy a quedar en la discoteca me voy a ir a dormir en un hotel pero este me lo vas a llevar a un lugar ¿le dieron una dirección donde lo iba a llevar? me avisaron sí me avisaron ¿qué dirección le dijeron? la avenida Bolívar ah pues pero eso de que le dan por la avenida Bolívar eso me dice en la calle en la calle tampoco hay dirección pues direcciones 1470 avenida Bolívar Casatala ahí vas a tocar la puerta y te van a recibir a usted simplemente le han dicho la vas a llevar por Bolívar van a estar dos personas van a estar dos personas y a lo que le parece sospechoso que van a estar dos personas por ejemplo ahorita que era navidad es toda la navidad y yo así eso mismo dígame ¿cuánto le van a dar por eso de la calle? ¿cuánto le van a pagar 50 soles el día señor? 50 soles me van a pagar por el servicio ¿cuánto le van a pagar por el servicio? N-V-C señor N-V-C porque para navidad hago lo mismo navidad hago reparto cajas selladas y no te voy a dejar a los señores preguntarle ¿qué estás mandando? ¿de dónde vas a la confianza? ninguna señor ni adherencia de droga nada de droga ok señor buenos días yo este no tengo nada que ver ahí ¿por qué? porque yo trabajo toda la vida he trabajado en construcción civil no tengo ningún antecedente penales no tengo ningún antecedente policial el motivo que me he encontrado ahí es porque el señor Marino Novoa es mi sobrino a él yo le presté un dinero producto de mi trabajo y por lo tanto yo le he estado ahí cobrando en el levantamiento secreto telefónico ahí está donde yo a él estoy exigiendo que me devuelva mi dinero que es lo que yo le he prestado y yo le estoy yo le he estado pidiendo que me devuelva y por lo tanto lamentablemente ese día por cobrarle mi plata a él es donde ahora me encuentro metido en esta situación señor porque yo todos mis secretos telefónicos donde se habla se habla solamente de lo que yo estoy pidiendo a mis compañeros que me recomienden a la construcción civil como actualmente que estoy trabajando en la construcción señor a ver señor usted viene absuelto si le digo que el fiscal supremo está pidiendo que se anule la absolución y que se lo someta nuevamente a juicio usted afirma que usted no tiene nada que ver solamente a conocido a su sobrino y porque le debía plata usted lo estuvo llamando es lo único doctor lo que impido es que se confirme mi absolución porque yo no tengo nada que ver doctor muchas gracias buenos días doctor señores vocales vengo en defensa de marino no hablas haciendo presente que es una defensa pro bono el señor no tiene ningún dinero lo conocí en el penal en mis visitas semanales está preso en Castro Castro yo vengo por su absolución no vengo por un nuevo juicio ¿por qué? acá se vulneró el debido proceso una falta de motivación en la valoración de las pruebas supuestos fácticos incongruentes tenemos a los dos señores mexicanos Díaz Osores y Arias López estos dos señores no son parte de la acusación no como acá han mencionado que fueron absueltos nunca fueron llevados a juicio la sala sobreseguió el caso contra estos dos señores y los dejaron ir la teoría de la sentencia fiscalía gira en relación a una reunión que tiene el señor Novoa con Díaz Orozco y Arias López asumiendo que Novoa se reúne con estas personas con la finalidad de conversar todo lo relacionado al cargamento de drogas que se iba a enviar de qué reunión de qué concertación hablamos si estos dos señores mexicanos no han sido acusados no han sido juzgados están libres de toda sospecha ¿por qué? porque se iba a demostrar que estos dos señores estaban presentes en el país para una feria de productos alimenticios que es donde conocen al señor Novoa y se ven elementos que prueban esa relación en relación a la caja de droga acá dicen que hubo un OVICE punto número uno no hay una acta de instalación del bendito OVICE que se lleva a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre del 2011 el día 16 como bien lo han manifestado los señores un taxi se acerca donde desgraciadamente estaba el señor Novoa con el tío ya hay una está probado de que el tío con el señor Novoa se reúnen porque el Novoa le debía dinero al tío tenía que pagarle hay una conversación que ha sido extraída de los teléfonos mi pregunta es muy concreta y muy simple luego el raciocinio que he escuchado por parte de ustedes del doctor Duberlí Rodríguez especialmente acá como podemos decir coloquialmente es una centrada de la policía el hombre ya había sido secuestrado como lo ha manifestado le piden y le exigen pruébalo eso no se puede probar señores ustedes lo saben mejor que yo acá la policía con el debido respeto de la institución está plagada de malos elementos todos los días vemos en las noticias qué sucede con la bendita policía tenemos cinco con un muerto en Puno por ejemplo secuestran droga y se la llevan a vender a Bolivia el señor Novoa no entregue esa caja el señor Novoa no la saca del vehículo más aún si hubo un Movice en el cual hay fotos pues las he visto en el expediente están en el expediente ¿por qué no tomaron la foto del señor Novoa o filmaron al señor Novoa retirando esas cajas del vehículo con lo cual no podría estar parado acá porque no tenía ningún argumento que defender estaría demostrado que el señor Novoa esperaba ese vehículo le abrió una maletera sacó la caja con la cual se iba a retirar habla del hijo eso es verdad el hijo vivía a una cuadra el hijo es un muchacho que ahora tiene 24 años trabaja en corretaje inmuebles una persona intachable las transcripciones telefónicas acá no hay levantamiento secreto ni nada solamente lo extraen de la memoria del teléfono la señor la fiscalía nunca presenta a los policías que forman parte del llamado obice porque no los presentan si tenían una investigación y una operación perfectamente cuidada y manejada no se presentaron ninguno de ellos le atribuyen al señor Novoa responsabilidad por el transporte acopio etcétera lo hacen miembro de una banda acá de qué banda hablamos hay dos mexicanos que nunca fueron procesados fue sobreseído la sala lo aceptó hay un señor chofer y el señor Novoa el otro señor muy bien absuelto porque fue a cobrar su plata nada más el informe de inteligencia fue tachado por los mexicanos la sala no acepta esa tacha pero si la utiliza a favor de los mexicanos y la utiliza en contra del señor Novoa de qué equidad estamos hablando de qué igualdad estamos hablando acá hay un sesgo por decirlo de la mejor manera de favorecer a los extranjeros y condenar al peruano o a los peruanos si fueran culpables o si fuera culpable perfecto condénelo he venido a pedir la nulidad de la sentencia recurrida con todo respeto muchas gracias y la parte del pasaporte de mi salario eso no lo ha mencionado nos interesaría saber por qué un ciudadano peruano gracias es que vive en el Perú si la razón es de acuerdo perfectamente claro estamos hablando del año 2011 no era la misma situación bien parecida estamos de acuerdo y debería terminar dicho se de paso cuando una persona está perseguida hace todo lo posible para mantener su libertad más aún teniendo un cargo de dos toneladas y media de droga en la cual se está pidiendo una revisión porque ese señor mexicano al cual él le manejaba el auto no tiene ninguna responsabilidad y se demostró que no tenía responsabilidad caso similar al actual los dos mexicanos no tienen ninguna responsabilidad y él queda en ese caso anterior que está condenado ese señor mexicano tampoco tiene responsabilidad y el señor queda ¿por qué? es una conducta permanente ¿no? los mexicanos afuera el peruano adentro esa es la razón señor de que no él mucha gente que está con problemas con la justicia se procuran de documentos falsos se procuran de pasaportes pudo haber sido mexicano pudo haber sido español fue venezolano ese es el tema señor para finalizar algo que no le pregunté a su patrocinado pero usted está enterado a ver la sala para condenar a su patrocinado también usa la siguiente información la vivienda de noboa blás está en carmen de la legua venía primero de mayo ahí vivía con su pareja sentimental y también procesada sonia élvia pereira montellanos ahí encuentran está el acta de incautación encuentran una notebook o sea una minicomputadora usb dinero y un trozo de sustancia blanquecina que de acuerdo con la prueba de campos efectual se determinó que correspondería a colhidrato de cocaína eso encuentran en su con el fiscal ahí porque la fiscal estaba en esa operativa no pues pero estaba también el fiscal o sea el fiscal se prestó a eso doctor si me permite no necesariamente que esté presente el fiscal significa que va a haber una legalidad absoluta y cristalina hemos visto los abogados que practicamos como trabaja la fiscalía también al igual que la policía y en muchos casos trabajan en paralelo esa pequeña cantidad de cocaína que tenía el señor era para su consumo uno dos y algo muy importante en la prueba de esa rungual que se hace a raíz del descubrimiento y la captura de estos 14 kilos no se encuentra rastro alguno en el señor noboa no encuentran residuos ni adherencias en el vehículo fue algo circunstancial muy amable por el término concedido con la venia del colegiado represento los intereses de mi patrocinado Luis Alberto Ardiles Dueñas la persona que está en medio quien como hemos visto doctores en la sentencia de vista que hemos recurrido en tanto en el extremo condenatorio porque hemos advertido en ella omisiones y vicios que son insalvables a la ley procesal y a la ley penal en primer lugar respecto a lo que es el debido proceso formal al cual hemos cuestionado de la ley de la ley Como reitero, hay dos principales argumentos a los cuales nosotros nos hemos recurrido. Uno de ellos es, primeramente, la violación al debido proceso formal, en tanto que la Sala Penal Nacional, en la sentencia que viene de grado, no se pronunció respecto de la tacha que fue planteada por dos mexicanos que, si bien es cierto, fueron excluidos de este proceso, de todas formas, no nos convence el argumento en el sentido de que, porque están excluidos, ya no debe de resolverse la tacha. Doctor, nosotros entendemos en el sentido de que, una vez ya sometida y estando dentro de un proceso, debería haber sido resuelta, llámese procedente o improcedente, y estando o no, los inculpados que la sometieron, porque era una prueba y era un instrumento procesal válido para todos los implicados en el proceso. Ahora bien, respecto del debido proceso de lo que es el principio acusatorio, señores, acá se han incurrido también vicios que son importantes, que lo aclaremos. La denuncia que se formaliza se inicia implicando a dos mexicanos, los señores Díaz Osores y David Arias López. Asimismo, los tres personas que están acá implicados. Sin embargo... ¿Es el proceso del nuevo juicio o la absolución? Es la anunidad del proceso para un nuevo juicio, doctor. Porque hemos encontrado que hay vicios que son insalubables y que deben de... Abogada, el magistrado Pariona le pregunta si usted va a pedir la absolución o va a pedir el nuevo juicio. El nuevo juicio, doctor... Usted va a pedir el nuevo juicio porque el juicio que se ha llevado está mal hecho. En el extremo de la condena, doctor. Entonces, claro, como necesitamos juicios bien hechos, usted pide otro juicio. Pero resulta que su patrocinado, por lo que ha dicho y ha explicado, estaría amparado por una prohibición de regreso, que es una institución de imputación objetiva, según la cual el ámbito de tutela de la ley penal, el principio de confianza, la prohibición de regreso propiamente dicha a la que alude el profesor alemán Jacobs y que ya lo recoge la jurisprudencia peruana, nos está diciendo que una conducta estereotipadamente inocua no constituye participación en una comisión delictiva. Si eso es así, el tribunal se sorprende de que usted pida la unidad de un juicio, salvo que a usted le guste estar en los juicios, pero yo dudo que a su patrocinado, que le han puesto 15 años de cárcel, le interese otro juicio. A lo mejor usted no ha estudiado bien el tema. No, esa es la pregunta que le ha formulado el magistrado Pariona. A ver, ¿qué tiene que decir al respecto a la abogada? Porque a mí también me gustan los juicios, pero yo cobro por esos, porque estoy acá. Ese es mi sueldo, están en los juicios. Doctor, en todo caso yo celebro mucho el tema de las teorías que usted está traiendo a colación, lo cual al mismo tiempo yo también venía también incluso a tomarlo en consideración respecto de que, si bien es cierto, estamos nosotros formulando lo que se ha vulnerado como es el debido proceso formal, pero ello no ossta, como usted bien lo ha indicado, que eso pueda ser subsanado vía lo que es la integración de las resoluciones judiciales y de esta forma ya entrar al fondo del proceso. Bien, dentro de lo que se advierte en el fondo del caso, doctores, es la conducta que usted muy bien lo ha explicado de la teoría del regreso, de la prohibición del regreso, en el sentido que en patrocinado no se ha valorado, señores magistrados, no se valora en la sentencia su conducta y su profesión, su oficio que tenía de taxista adscrito dentro de una discoteca que es reconocida, paga la SUNAT, paga todas sus tasas arancelarias correctamente en la SUNAT. En ese sentido, señores magistrados, no estamos hablando de un lugar clandestino, estamos hablando de un lugar en donde concurren muchos extranjeros, colombianos, mexicanos, inclusive también peruanos. Entonces, no se puede soslayar el tema de que estaba en una discoteca, por así de estarlo cualquier chofer, no, era un chofer adscrito, reconocido, formalmente, con su carnet, su photocheck, más de 20 años trabajando en esa institución privada. Ahora bien, si bien es cierto, él asume el tema de que sí, por un tema de confianza, como lo hacía hace ya 20 años atrás, de manera cotidiana, él pues recoge una caja y solamente pregunta el tema de qué cosa contenía, le dicen revistas. Como bien sabemos, señores magistrados, un taxista no se le puede exigir que pregunte más de lo debido. Todos sabemos que eso ya es una costumbre, es una máxima de experiencia, los taxistas trabajan en ese sentido, de esa forma. Entonces, exigirle una conducta de veracidad, de que él tenga que abrir la caja, de verificar lo que contenía, nosotros consideramos dentro de lo que es la teoría de la provisión de regreso, no podía exigírsela a mi patrocinado en este caso. Más aún, cuando está acreditado en el expediente, toda su condición profesional y su oficio de chofer, lo cual no se valoró en la sentencia. Ese es el punto de fondo que nosotros hemos venido a abordar en este momento, en esta vista de la causa. Así mismo, señores magistrados, también, como ya quiero ahondar en el tema que mi colega que me decidió, decidió, en esta vista, ha mencionado un tema muy importante. Existen dos mexicanos, señores magistrados, que fueron excluidos. ¿Y quiénes son los que los excluyen? Nada más y nada menos que la misma Fiscalía Superior, y lo ratifica la Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema, sabiendo que la tesis discriminatoria nace con el seguimiento y los óbices a estos dos mexicanos, sin embargo, la teoría discriminatoria se interrumpe cuando los excluye, porque dice que ellos son los que iniciaron todo el proceso de tráfico de drogas. Entonces, la pregunta está, ¿dónde está la tesis discriminatoria, la base de la tesis discriminatoria, si ya los dos mexicanos fueron excluidos del proceso? Solamente nos quedan los peruanos, ¿no?, a quienes se les está acá manteniendo la tesis discriminatoria, en el sentido que ellos son los responsables, pero nuevamente, en la Fiscalía Suprema... Doctor, en el caso de mi patrocinado, no existe... Señor Presidente, en mi patrocinado no existe llamadas telefónicas, el levantamiento de las llamadas telefónicas, no existe ninguna transcripción telefónica, donde él tenga un acuerdo de voluntad con sus dos procesos que están presentes, mucho menos con los mexicanos. No existe ninguna mínima llamada telefónica que él le hayan advertido dentro del celular que se le encontró el día de la intervención. Tampoco existe adherencia de drogas en el inmueble que fue materia también de intervención. Y por último, en el vehículo en el cual se encuentra la supuesta droga, alrededor tampoco encuentran adherencia de droga, doctor. ¿Eso qué implica? Que implica que mi patrocinado no tuvo o no se ha demostrado el nuevo rector de haber camuflado, de haber ingresado la caja dentro del vehículo, como así lo ha planteado la Fiscalía Suprema. Doctora. En ese sentido, doctor, consideramos que se ha devirtuado esa tesis discriminatoria y el nuevo rector que se le ha implicado. Doctora. A ver, reglas de la experiencia usted ha invocado. ¿Usted cree que una banda de narcotraficantes le va a entregar a un taxista sin identificarse quién le está entregando y sin decirle la dirección concreta dónde va a llevar al día siguiente una caja de 16 kilos de colhidrato que en el mercado, pues estamos hablando de una suma muy fuerte de dinero, le van a entregar así. Si el taxista agarra y la pierde, se la lleva, no dice usted, no, es un patrocinado, su colega ha dicho que la policía roba droga y todas esas cosas, no estamos hablando de medio kilo de pasta básica, estamos hablando de 16 kilos de colhidrato. O sea, los narcotraficantes a su patrocinado le entregaron muy ingenuamente sin ninguna medida de seguridad de que eso no se va a perder, porque no lo conocían a él, no le dieron la dirección donde la va a llevar y muy fácilmente su patrocinado va a recibir esa desgada. Y en segundo lugar, doctora, ¿qué explicación tiene aquel que haya estado cobrando transferencias de dinero? Y él dice que le pidían de favor, o sea, su patrocinado es muy generoso. Doctor, esas transferencias de dinero, quisiera aclararles, datan de seis años anteriores, si usted verifica esos envíos de elegiros, que así se le denomina, datan de cinco años anteriores al día 16 de noviembre del 2011 en que se suscitó la intervención a mi patrocinado, señor magistrado. Es un tema aislado totalmente de los hechos. Es más, la policía, que es la persona, son el ente que debió haber investigado conjuntamente con el Ministerio Público, nunca investigó a esas personas a quienes estaban remitiendo esos giros. Por lo tanto, no podemos hablar de una banda ni tampoco de una integrancia, más aún cuando no se cumple el Pleno Judicial 3 del 2005, en donde ya no están dos mexicanos, los primeros y los primordiales personas o los sujetos los cuales fueron implicados. En segundo término, doctor, no estamos hablando de clorhidrato, estamos hablando de pasta básica de cocaína, lo cual dista bastante y no es la cantidad tan exagerada como se está pensando. ¿Esos giros ya en México? Doctor, eran a diferentes ciudades, pero los remitentes o los destinatarios, mejor dicho, de estos giros, doctor, no están siendo implicados, no obstante haber sido identificados plenamente por la policía, a donde eran las personas que se estaban derivando esos giros, nunca estas personas fueron implicadas en el proceso. Por lo tanto, no podemos hablar de una banda, ni tampoco fueron sometidos a este proceso, no están ni no habidos, no se han considerado como no habidos. Doctor. Como dije al señor, disculpe, yo nunca he negado que hayan sido giros. Hay un giro que me contaron que es de Bolivia, hace seis años atrás, hay un giro que es a, creo que es a Huanco, Apocalpa, que he hecho, y el giro que me hicieron unos señores en que Dios recibe acá. Pero son antiguos, no son de ahora, vean la fecha. ¿Y esos giros eran de Huanco o de Huanco? No, no, no se me acuerdo, no se me acuerdo. Pero cuando me contaron algo, le digo, sí, señor, es que yo, este, papel, sino que yo recibo cuando el tema. ¿Y cuánto era? Creo que uno era cuatro mil soles, y el otro era de mil y tantos, no se me acuerdo. Son los que yo he recibido, o sea, que... ¿Y los que usted recibía, que usted los vendía a otros? No, 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 ese que yo he recibido. Yo he recibido, sí. ¿Qué consejo? ¿Ah? Señor, me pedía de juego que yo recibiera el dinero, si mejor puedo recibirlo si yo entregargo. ¿Y a qué no se entregar a usted? A las personas que nos pedían. ¿Y identificadas? En ese momento no me acuerdo, no, pero hace un tiempo ya me decía. Si no acuerdo, me acuerdo porque las boletas yo las tenía ahí. No tengo por qué votar o sea. Doctor, en ese sentido, consideramos que ya creo que se ha referido bastante en ese tema de la vulneración al debido proceso de fondo. Por lo tanto, doctores, considero y atención a la teoría de previsión de regreso y del riesgo permitido. Además, consideramos que sí es factible que mi patrocinado se la absuelva y además, en atención al principio de igualdad ante la ley, toda vez que también a otro patrocinado que fue en ese momento mi patrocinado, el señor Bazán, Rule Bazán, que está acá, también fue absuelto bajo esa premisa teórica, doctor. Por lo tanto, considero que de igual forma, tanto el oficio que desarrollaba el señor como trabajador de una obra y que así fue como se le resolvió por los documentos que se establecieron en el expediente, y de igual forma, creo yo que es extensivo el principio de igualdad respecto de mi patrocinado, que también se encontraba en esa misma situación, de quien no tiene antecedente alguno y de quien no ha habido ni una intervención, ni droga en su inmueble, ni tampoco adherencias en sus manos para determinar que efectivamente fue la persona que camufló, o acondicionó, o almacenó. Habiendo que ver todo eso, doctor, considero que se debe de absolver de todos los cargos a mi patrocinado. Ya, muchas gracias. ¿Tesa? Sí, muchas gracias, señor presidente, señores magistrados supremos, muy buenos días. En esta oportunidad de la defensa de Oscar Bazán Rule, solicitamos que no haber nulidad en la sentencia absolutoria en el extremo que asuelve a mi patrocinado del delito de tráfico ilícito de droga, con las agravantes cometidas por más o tres personas. ¿Por qué motivo? Porque no existe prueba suficiente que vinculen a mi patrocinado con estos hechos materiales de proceso. Mi patrocinado, durante 25 años, se dedica a la construcción civil, lo cual ha sido demostrado, acreditado durante todo este juicio oral, por el cual motivo se le ha absuelto. Bueno, así mismo, ¿por qué motivo, los mismos coacusados acá han corroborado eso, por qué motivo acudió a Maipú Cuadra 6 ese día del 16 de noviembre, donde se realizó la intervención? Fue por el motivo que Novoa, Novoa Blas le debía una suma de 3 mil nuevos soles, lo cual ha sido corroborado debidamente con las actas de registro que se realizó del celular, en donde él envió mensajes, donde a él le citaba ese día, a tal hora para efecto de que lo realice el pago y hecho donde fue intervenido por la policía. Así mismo, mi patrocinado no registra bienes muebles, no registra propiedades inmuebles, no tiene giros de dinero al extranjero ni a nivel nacional, lo único que tiene es su tarjeta de pago que lo realizan las empresas donde labora. Bueno, así mismo, su tío Marino Novoa Blas también ha indicado y ha sido corroborado que mi patrocinado labora en lo que es construcción civil. En cuanto a los testigos mexicanos, señores magistrados, ahora existen tres acusados de ciudadanía peruana, los dos mexicanos no sabemos por qué motivo se les excluyó este proceso, a pesar que en el seguimiento que se realizó estaban incluidos, pero de forma irresponsable consideramos que la Fiscalía les excluyó este proceso. Asimismo, en el acta de registro domiciliario que realizan a mi patrocinado no se encontró ninguna evidencia, no se incautó ningún bien relacionado a los bienes en materia de este proceso. En cuanto a los antecedentes penales, mi patrocinado no registra ningún antecedente penales, sino muy por el contrario, durante 25 años se ha dedicado a lo que es la construcción civil, lo que hemos acreditado con la documentación suficiente, tenemos certificados, constancias de trabajo, boletas, boletas que han sido incorporadas en este proceso y con empresas debidamente acreditadas. Por lo tanto, consideramos que su conducta es una conducta neutral, una conducta dentro del riesgo permitido y dentro de la adecuación social. Por lo tanto, solicitamos, señor magistrado, se le confirme esta absolución y considerando que a la fecha él viene sufriendo muchas limitaciones para conseguir trabajo, porque a la fecha hemos pedido la anulación de estos antecedentes, señores magistrados, a la Sala Nacional, lo cual ha sido denegado por el proceso que no ha sido consentido. Entonces, viene perjudicándole para conseguir el trabajo. Entonces, solicitamos, señores magistrados, se confirme esta absolución y se le absolva de todos los cargos imputados. Muchas gracias. Sí, el tema que acudió el 16 de noviembre fue por un tema de cobro de una deuda. ¿Qué le deben? Y lo cual, señor presidente, ha quedado probado, demostrado durante todo el proceso en la actuación de los medios probatorios. Número 18 en tablilla, han concurrido al informar por el término de cinco minutos los señores abogados. Doctora Gilbonio Alegría María del Pilar, por el imputado Flores Acuña. Doctor Cadenillas Espinosa Miguel Ángel, por la parte civil Robles Almeida. El recurso lo plantea la parte civil. Buenos días, señor presidente de esta honorable sala, y señores miembros de esta sala. El recurso de debilidad es contra la sentencia emitido por la Corte Superior de Justicia de Junín, en el extremo que fija como reparación civil la suma de 30.002 soles, por un hecho gravísimo. Es un hecho ocurrido el 10 de marzo del año 2013, en donde el sentenciado asesina al agraviado dándole fuertes golpes en la cara y destrozando su cabeza. Se ha tipificado este hecho como asesinato en el artículo 108, inciso 3, por la sala ya aludida. La parte civil considera que este hecho gravísimo... Doctor, ¿discutá la pregunta? ¿De conformidad con el 227 del Código de Procedimiento Penal, si ustedes hicieron un requerimiento sobre el aumento de la reparación civil? Efectivamente, señor magistrado. ¿A cuánto? En el escrito que se ha fundamentado ampliamente, se está pidiendo 90.000 soles. ¿Dónde? ¿Después de la acusación o después? Ahora, cuando está... En el recurso de debilidad. Según el 227, usted tiene que formular el requerimiento después de la acusación, 3 días después. ¿Lo hizo o no lo hizo? Después de la sentencia, señor... Pues el 227 establece lo contrario, doctor. El requerimiento es ese. Después de la acusación, tiene 3 días. No en la sentencia. Bueno... Señor presidente, señores vocales. Así como ustedes han podido escuchar mis alegatos, era en cuanto a que, en primer lugar, la defensa de la parte civil no había realizado en el tiempo adecuado la solicitud del aumento de la reparación civil. En segundo lugar, señores presidentes, muy independiente de cómo ustedes vayan a resolver este extremo, yo solicito que tengan en consideración que al momento de dictarse la sentencia en el extremo de la reparación civil, tampoco se tuvo en cuenta la situación económica, cultural y personal de mi patrocinado, pues cuando es una persona que en la actualidad tiene 21 años, ¿no? Y que es una persona insolvente y que lo que quiere el Poder Judicial es que se cumpla con las órdenes que emanan cada sentencia. Mi patrocinado no puede ni siquiera esos 30 mil soles pagarlos. Entonces, lo que la defensa está solicitando es que se confirme la sentencia, en todo caso, que se le rebaje este monto de la reparación civil a mi patrocinado, de acuerdo a su situación económica, por cuanto él toda la vida ha vivido antes de ser detenido en un caserío fuera alejado de la ciudad donde no hay luz ni agua. Por tanto, es imposible que esta persona de 21 años, con la situación en la que está, pueda hacerse cargo de pagar este monto. Por lo cual, solicito que se le dé un monto de acuerdo a su situación personal. ...de Lima, número 17 en tablilla, se encuentra presente el señor fiscal supremo en lo penal, doctor Alcides Chinchay Castillo, presente el señor abogado... Ah, perdón. Se encuentra presente el señor abogado, doctor Nakazaki Servigón César, por el procesado Pastor Valdivieso. Presente el señor doctor Segura Alania Joel Freddy, por la Procuraduría de los Delitos de Corrupción. Este recurso lo plantea el procesado Pastor Valdivieso. Se entrega la dirección del debate al magistrado Neira Flores. Muchas gracias, señor presidente. Siendo a las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a la audiencia de casación, en la número 229-2005, bajo la presidencia del doctor Javier Villestey, integrantes de Ubelí Rodríguez Tineo, José Parina Pastrana, David Loli Bonilla, y como director de debate, José Antonio Neira Flores. ¿Puede indicar el relatora en esta casación, que es contra el señor Pastor Valdivieso, por tráfico de influencias, cuál es el motivo por el cual se ha declarado bien concedido? Dicho sea de paso, doctor Nakazaki, en este caso, no es necesario que esté su patrocinado, ¿no? Es una cuestión jurídica, está de acuerdo, no hay ningún problema, ¿no? Perfecto. No hay ningún problema, señor presidente. El caso de la resolución del 7 de la mañana, la resolución del 9 de marzo de 2015, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la resolución de primera instancia del 18 de noviembre de 2014, que declaró improcedente, entiéndase infundada, la nulidad relativa parcial de la resolución del 20 de octubre de 2014, en el extremo que declaró consentido el monto de 100 mil negocios por concepto de reparación civil fijado al sentenciado Aurelio Pastor Valdivieso, en el proceso que se le siguió como autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias en agravio del Estado. Bien, pero a los fines del aporcionamiento, en este caso, que es el tema de la reparación civil, es el procurador al que se va a hacer cargo, ¿no? El Ministerio Público no va a estar presente en este tema. Perfecto. Señor, ¿puede, por favor, identificarse? Buenos días, señor Presidente, Director de Debates, y señor, por la Procuraduría Pública Anticorrupción, yo, el Segur Alánea, Procurador Público Anticorrupción. Bien, por la defensa, por favor. Buenos días, señores jueces supremos, César Augusto Nakazaki Serrigón, registro 17, por el sentenciado Aurelio Pastor Valdivieso. Bien, siendo usted el que ha planteado la casación, ¿cuánto tiempo necesita, doctor Nakazaki? 15 minutos. Perfecto, está en el uso de la palabra, doctor. Gracias. Señores jueces supremos, emitida la sentencia condenatoria, mi patrocinado en la misma sesión de juzgamiento interpone recurso de apelación contra la sentencia en todos sus extremos. Cuando se realiza la fundamentación, señalamos una pretensión principal y dos subordinadas. La pretensión principal, nulidad de la condena, celebración de nuevo juzgamiento por violación del derecho a la prueba. Como primera pretensión subordinada, la absolución, porque el hecho por el cual había sido condenado, no constituía delito por haberse configurado un acto de abogacía, ejercicio regular del derecho, artículo 20, inciso 8. Y la segunda pretensión subordinada, que quizás llevó a error, es que en el caso de una condena, no fuera una pena efectiva, sino una pena suspendida, porque el cargo era tráfico de influencias simulado y no tráfico de influencias reales. El juez califica el recurso en los siguientes términos. Concedas el recurso de apelación en el extremo penal y dice, consentido el extremo civil. Frente a esa situación, nosotros deducimos nulidad procesal relativa, porque obviamente, por el objeto de la pretensión principal y de la primera pretensión subordinada, es evidente, si estamos discutiendo que el juicio es nulo porque se ha violado el derecho a aprobar y tiene que haber un nuevo juicio, jurídicamente, ¿cómo podría subsistir una sentencia civil? Y en la primera pretensión subordinada, si estamos sosteniendo que el hecho es justificado, de acuerdo a nuestra doctrina, los hechos justificados no constituyen un acto ilícito, con lo cual faltaría un elemento constitutivo del daño civil indemnizable, que es un hecho antijurídico. El juez declaró infundada nuestra nulidad, la sala confirma esta situación y así llegamos a la Corte Suprema. La fundamentación es un requisito de admisión, no es un requisito de procedencia, como si es el interés para obrar o la legitimidad para obrar. Es un requisito de admisión, que en nuestro caso, entendemos, está perfectamente cumplido, porque hemos señalado los argumentos por los cuales toda la sentencia debería ser declarada nula o el hecho objeto de condena declarado justificado, ergo lícito. Porque el hecho justificado es un hecho lícito. El juez ha considerado que debimos poner expresamente, interponemos igualmente recurso de nulidad contra el extremo civil de la sentencia. Nosotros estimamos, en el momento que interpusimos el recurso de apelación, que con las tres pretensiones, insisto, la principal y la primera subordinada, quedaba perfectamente explicado, la pretensión impugnatoria, que es el requisito que tenemos que cumplir. ¿Cuál es la pretensión de impugnación? Y la pretensión de impugnación principal, nula la sentencia, porque no nos ha dejado probar en el juicio. La primera subordinada, el hecho es lícito. Entendemos que el requisito de admisión, no de procedencia y menos de mérito, fue cumplido. Pero en el supuesto excepcional, o en el supuesto negado, perdón, que un requisito de admisión no fuese cumplido, o no estuviese adecuado o acabadamente cumplido, ¿qué ha dicho la Corte Suprema, Casación, 124-2011, 14 de junio del 2012? Este ilustre Tribunal Supremo de lo Penal, dice, el derecho de acceso a los recursos es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de instancias, reconocido en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución. Configuración legal, lo que implica, asimismo, reconocer que en un proceso judicial hay que garantizar la plena oportunidad que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior. La inter... Ah, y voy. En este caso, la figura era que decía, la sala superior. Este recurso se interpone después de la huelga. Entonces, dicen, no hemos tenido plazo. La sala superior dice, no, la ley orgánica del Poder Judicial señala las causales expresas cuando hay tiempo inhábil y como no está la huelga, no se contempla. Este Supremo Tribunal dice, tal interpretación no se condice con el principio favor, acciones o pro-acciones, según el cual se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Los requisitos formales en el presente caso, el cálculo del plazo para interponer la apelación se interpretan y se aplican de modo flexible, atendiendo a la finalidad del derecho fundamental. Esta sentencia que emitió este tribunal, en esa oportunidad se encontraban como integrantes el señor presidente, el señor Villestén, el señor juez supremo, Pariona Pastrana. Esta sentencia de casación que está en la línea del auto que declara bien concedido el recurso de casación mantiene la línea establecida por el Tribunal Constitucional. Solamente permita necesitar un caso, el caso Ato de la Avellaneda. En el caso Ato de la Avellaneda, colega abogado, dice textualmente el Tribunal Constitucional, la sentencia es 016.2003, 6 de julio del 2005. Como ha señalado este tribunal, la necesidad de conceder un plazo razonable para subsanar las deficiencias de índole estrictamente formal que pudieran incurrir las demandas, los medios impugnatorios, los recursos en general. Es decir, y con esto concluyo, que conforme establece consolidadamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español de tanta influencia sobre nuestro Constitucional y como ha marcado bien la Corte Suprema, el derecho a la configuración legal de los recursos que creo, y con esto termino, es el gran error. Acá se confunde principio de legalidad con derecho a la configuración legal del recurso. El derecho a la configuración legal del recurso no es para aplicar de manera inflexible o arbitraria las reglas de admisión para que el derecho al recurso desaparezca. Si hubiese un problema de admisión en el recurso, lo que corresponde es un plazo para subsanarlo en el supuesto negado que hubiese existido. Nosotros terminamos planteando lo siguiente, señor director de debate, señores jueces supremos. Consideramos que el recurso de casación debe ser declarado fundado y por tanto se tiene que estimar la nulidad procesal relativa. Lamentablemente, como en el juicio de apelación no participó la Procuraduría, es imposible tratar que aquí se solucione el tema. Lo que corresponderá entonces es reenviar para que se admita el recurso de apelación y hay el juicio de apelación de sentencia contra ese extremo de la sentencia condenatoria que es el objeto civil. Las razones, en resumen, por las cuales estimamos debe ampararse nuestro recurso de casación son dos. La primera, porque la pretensión impugnatoria sí se formuló. Si se plantea, vuelvo a insistir, la nulidad de la condena y la celebración de un nuevo juicio porque no se ha respetado el derecho a aprobar, es evidente que se está planteando la nulidad de toda la sentencia porque jurídicamente sería imposible concebir. No. La nulidad del juicio por violación del derecho a la prueba solo afecta el extremo penal y no afecta el extremo civil. Y en segundo lugar, en esa misma línea, nuestra primera pretensión subordinada. Si nosotros planteamos que la actuación de Aurelio Pastor configuró el ejercicio regular del derecho al libre ejercicio de la abogacía, ¿cómo vamos a admitir o a consentir que debe pagar una reparación civil por un acto lícito? Es un extremo, es una rigurosidad mal entendida de los jueces de las instancias inferiores que en la línea del auto de bien concedido el recurso de casación nos lleva a solicitar un paso más que se declare fundada la casación por las razones ya expuestas. Muchísimas gracias, señor director de Bata. La decisión de la sala penal de apelación se confirme. Se confirme porque aquí no se ha vulnerado ningún derecho. No se ha vulnerado el derecho a impugnación de la parte de la defensa. Partamos de un punto. Cuando termina la sentencia, la sentencia del 9 de octubre de 2014, se condena al señor Pastor y se determina una reparación civil en su contra, lo que rige a partir de ese momento es el principio dispositivo y no solo el principio dispositivo sino también el principio de tanto un apelato como un devoluto. Bajo este principio lo que hacen las partes es reclamar y denunciar qué es lo que está mal o qué es lo que el juzgado o el tribunal en ese caso habría entendido incorrectamente en la aplicación de su perjuicio aplicando una norma o interpretando un hecho incorrectamente. Eso no ha sucedido. Cuando se plantea la pretensión principal y las pretensiones alternativas en ningún momento se hace una afirmación categórica que no está de acuerdo o que está de acuerdo con la reparación civil. Se pronuncia en todos los extremos de la condena. Como sabemos que el proceso penal en el nuevo código procesal tiene dos objetos totalmente diferenciados autónomos y de carácter heterogéneo. La economía procesal los ha juntado. Por eso que la Procuraduría y la Fiscalía tienen participación totalmente autónoma. Entonces, ¿qué es lo que exigimos como parte mínimamente que nos diga si están de acuerdo o no están de acuerdo con el objeto que nosotros hemos planteado y que el juzgado, el primer juzgado unipersonal ha declarado, fundado nuestro pedido determinándose una reparación civil incluso mucho menor de lo que hemos planteado. Pero eso no está en cuestión. Aquí hay una cuestión de procedencia que quiero señalar para que les quede bastante claro cómo es que ha procedido esta situación. El 9 de octubre se da la sentencia. La defensa plantea recursos de apelación el 16 de octubre. Contra esta apelación incluso hay un escrito adicionando nueva motivación. Esto, para el primer juzgado unipersonal, es elevado en auto de admisión de apelación. Como uno entiende que hay un pronunciamiento sobre el objeto de la pretensión civil, declara conforme o conseguido nuestra pretensión. Confirmado, como se ha dicho. Cuando ese mismo día de la notificación se eleva a la sala, la defensa plantea un recurso de nulidad que es un remedio. No tenemos recurso de nulidad nosotros dentro del proceso penal. Plantea un remedio. Vía remedio se trata de incorporar una pretensión que según la defensa habría incorporado una pretensión principal. Pregunto, ¿el remedio puede reconducir vía recurso determinado la pretensión que aparentemente no habría sido concedida por el juzgado de investigación? Perdón, por el juez unipersonal. ¿Qué es lo que quiero decir? Si el remedio de nulidad estaba bien planteado al momento de que el juez le rechazó la apelación, yo creo que no era el recurso correcto. Ahí tenemos un medio de impugnación bastante claro que es la queja. Si me rechaza un medio de impugnación, ¿qué presento? Presento una queja. Pero vamos, la sala dice, vía remedio trata de corregir que el juez de juzgamiento, el juez unipersonal, se pronuncie sobre la nulidad que plantea la defensa. Vuelve el expediente y el juez examina, yo creo que ahí está el error que la Corte Suprema debería corregir, vuelve a pronunciarse sobre aparentemente vía remedio procesal, que es la nulidad que no se habría concedido y que debería haber entendido la pretensión principal de manera conjunta, no sólo para el ámbito de la condena, sino para el ámbito de la pretensión civil. Esto es resuelto, apela contra esta resolución, la sala confirma la resolución que rechaza el pedido de elevación de pretensión. Eso es lo que está reclamando, la elevación de la pretensión. Yo he reclamado dos cosas, dice la defensa, y nosotros decimos que no ha reclamado las cosas, sino ha reclamado sólo una cosa, la condena y no la pretensión civil. Entonces, su recurso a remedio amplio ha sido reconocido, incluso vía remedio, que no era el camino conducente, sino la queja. Vayamos al fondo. En el fondo, lo que nosotros reclamamos a partir del principio de dispositivo es que el gravamen, que es un presupuesto del recurso o de los medios de impugnación, deben estar claramente establecidos. Y eso no se ha cumplido en este caso. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que está reclamando, qué es lo que vamos a discutir en el juicio de apelación. Y el control creo que no ha sido estricto, más bien ha sido bastante amplio, porque vía remedio han tratado de encauzar otra vez esta situación para que se debata. Y no se puede decir que se ha vulnerado el recurso amplio y efectivo porque el sistema no está reconociendo un derecho a reclamo. Sí lo están reconociendo. Pero hay presupuestos. Los medios de impugnación tienen tres tipos de presupuestos. Presupuestos objetivos, subjetivos y formales. Las formas, claro, que se han cumplido. Pero aquí lo principal, que es el objetivo, que es el gravamen, que es lo que yo tengo que saber de qué discutir o qué defenderme en la segunda instancia, no se han afirmado. La nulidad no abarca la pretensión del objeto civil de nuestra parte. Y así lo ha entendido el tribunal y por esas razones nosotros consideramos que esta casación debe ser declarada infundada. Gracias. No se ha vulnerado el derecho al recurso y el derecho al recurso en su contenido constitucional establece dos reglas entre varias. En caso de duda se tiene que interpretar pro recurso y los controles de admisión en ningún supuesto pueden implicar la caducidad o la pérdida del derecho. No he escuchado una sola línea respecto a ese punto. El derecho sí ha sido afectado. En segundo lugar, es como si se discutiera un tema de imputación necesaria, la información adecuada para una acusación. La pregunta es, no lo que considera el procurador, sino, razonablemente, en el recurso de apelación se estableció el cuestionamiento al objeto civil de la sentencia. Si se está diciendo la sentencia es nula porque no se me ha dejado probar que actúe en el ejercicio regular de un derecho, porque eso es lo que se pretendía probar. Y como segunda línea, lo que se está discutiendo es que el hecho no es antijurídico, ¿no se le está diciendo al procurador, uno, que no se está de acuerdo con el extremo de la reparación civil y dos, las razones por las cuales no se está de acuerdo? Es evidente que sí. Cualquier test de razonabilidad va a marcar que se le dijo tú no tienes derecho a una reparación civil por dos razones. Porque no me han permitido probar que se ha actuado en el ejercicio regular de un derecho y el hecho por el cual he sido condenado no es antijurídico. Si no es antijurídico, no hay daño civil indignizable. ¿Cómo podría existir daño civil indignizable si el hecho es jurídico, justificado? En tercer lugar, nos plantea, ojalá hubiera contestado el traslado del recurso de casación y nosotros lo hubiéramos conocido, no lo ha contestado, ha presentado recién un escrito que no conocemos, pero el tema es bien concreto, pretende discutir ya no el fondo de la casación sino la procedencia. El recurso de queja, ahí sí no es exquisito, el recurso de queja es frente a un auto que declara inadmisible un recurso. En este caso a nosotros, a mi patrocinado Aurelio Pastor Valdivieso, lo que se hace es declarar consentido indebidamente un extremo y frente a eso la violación de un derecho fundamental puede ser emprendida vía acción, vía incidente o vía recurso. Se optó por el incidente que es un procedimiento perfectamente válido. Señor Presidente, señores jueces superiores, en conclusión, si en el recurso de apelación se expresó la voluntad, se expresó la voluntad de impugnar la sentencia en su conjunto y se dieron razones suficientes de por qué se impugnó el extremo civil, está cumplido perfectamente el requisito. Por eso insistimos en nuestra petición que se declare fundado el recurso de casación. ¿Quiere decir algo, Procurador? Sí, sí, señor. La defensa fundamental está en que nosotros deberíamos interpretar que el ejercicio legítimo eliminaría cualquier consecuencia jurídica, no sólo en la condena, sino también en la reparación civil. Sólo a una comparación, es decir, cuestionar la antijurisidad del hecho en este caso concreto haría que se estaría cuestionando, tendría que interpretar yo que se está cuestionando no sólo la condena, sino también la reparación civil. Eso es falso. Un ejemplo concreto. Si alguien rompe un vidrio importante, lo empujan a esta persona porque rompa el vidrio y alguien lo denuncia, el dueño del vidrio lo denuncia porque por el delito de daños le han roto el vidrio y este señor dice, oiga, yo no he cometido el delito porque alguien me empujó, el responsable es el que empujó. Lo absuelven este señor, pero la pregunta es, ¿alguien tiene que pagar ese vidrio? Y el vidrio lo paga quien ha empujado y quien ha roto. No necesitas declarar la antijudicidad. El daño tiene que ser reparado en su integridad. Entonces, finalmente, no me pueden decir que una causa de justificación excluye la responsabilidad civil también. Eso es incorrecto. Y en todo caso, si es así, lo tiene que afirmar. Principio dispositivo. Yo tengo que saber qué cosa voy a discutir en el juicio de apelación. No una nulidad total, nulidad de qué. Y no sólo eso, sino las pretensiones subsidiarias, o perdón, las subsecuentes, sólo se enfocan en la condena. Atipicidad o rebaja de pena. Reparación civil, nada. Yo creo que los términos o el estándar, que no sólo la sala, sino también el juez unipersonal aplicado en este caso, interpretando si se pronunció o no la defensa en el extremo de la reparación civil, es bastante claro. Ni siquiera había interpretación. Nosotros podíamos entender, bajo el argumento que le hemos planteado, que se ponía en debate el tema de la reparación civil en el juicio de la reparación. Eso es todo. Un ponente en su ejemplo del vídeo Fuerza Física Irresistible, su tesis consistiría en que tiene que pagar el que empujó al hijo, pero también el empujado. ¿Y eso dónde lo ha sacado? Porque es una noticia nueva. Si la víctima en este momento es un paquete, es un bulto que ha sido instrumentalizado por el verdadero autor del daño que es el que lo empujó, ahí, ahí esa tesis no es correcta, es incluso falaz. Pero la falaz consistiría en lo siguiente, en que no se puede equiparar la fuerza física irresistible al caso de la anticuridicidad de la que está hablando el abogado de la defensa. Porque en el caso de que se ampare la tesis de la anticuridicidad que defiende la defensa, ahí no habría daño. No habría daño. El daño habría sido inventado por la supuesta víctima. Entonces, no se equipara, por ejemplo, de la fuerza física irresistible al argumento que ha dado la parte del abogado de la defensa. ¿Qué tiene que decir respecto a la parte civil? El argumento de la defensa es que hay causa de justificación en la acción. Lo que yo estoy poniendo con el ejemplo es que la causa de justificación no siempre elimina la responsabilidad del daño. La pretensión de condena y la pretensión civil tienen componentes totalmente distintos. Si uno analiza la reparación civil desde el componente penal, si es responsable o no responsable, obviamente llegaremos a la conclusión que usted plantea. Pero las lógicas de la reparación civil son otras. Tienen otro tipo de análisis. ¿Nexo causal? ¿Cómo actúo? ¿Cuándolo con culpa? Para reducirle tal vez el mundo que tiene que reparar. Pero tienen que reparar. El derecho civil de daños exige no solo a quien causado de daños, sino también al que habría provocado. Se habla de daño causante y daño efecto. Que no entra a la lógica penal. Claro, si uno analiza esto del ámbito estrictamente penal, claro, podríamos llegar a esa consecuencia. ¿Cómo entonces? Necesitaríamos nosotros, los actores civiles, que se condene a alguna persona para pedir reparación civil. Y eso no es así. El Código Procesal Civil es bastante claro que incluso en casos de absolución el agraviado puede tener derecho de reparación de daños. Así dice la norma y las lógicas que se aplican en el derecho de daño en la reparación civil son estrictamente civiles y no penales. Sí, vamos a teniendo en cuenta que tres magistrados de este colegiado van a continuar con una capacitación en España a partir de este fin de semana. la sentencia se va a leer el día viernes 13 a las 10 de la mañana. Viernes 13 a las 10 de la mañana están notificadas todas las partes y el público. Gracias, presidente. Termina esta audiencia siendo las 10 y 27 de la mañana.